Estoy en cuarto de la ESO y os voy a presentar la Revolución Francesa. ¿Qué has hecho? Con Saumir, ¿no? La Revolución Francesa... Si le pudieras quitarlo de abajo... Ahí. Francesa fue en Francia a finales del siglo XVIII había dos vatos, que son los reaccionarios los reaccionarios que son los reyes los nobles y el clero. En el otro lado estaban los revolucionarios y el clero. ¿Qué es revolucionario? Me recomiendo la ESO. Eso es... El pueblo... Fue así. Que luego fue así. Los cambios... Hubo repartición de tierras... de tierras... que quitaron los... abulieron a los reyes, a los nobles y el clero... y el clero... y el clero. Y el clero... de tierras... Y el clero... que no me lo hago mío. Luego fue el conocimiento de los derechos del hombre, que tenía el derecho a tener tierras, a poder votar. Me lo comí. Esa me lo comí. Sí, es verdad. Me lo comí y me he dicho así, pero... Luego la declaración, hubo una primera declaración de la primera constitución. Que se te ha olvidado, era lo que tenías que hablar.